Bueno, pues hoy es nuestro último día de clases de este curso. También acabamos, ¿sí? Nuestro último día de clases. Oficialmente las clases terminan en miércoles. Y oficialmente el jueves empiezan a los globales, que se va a decir muy globales. Entonces, el curso de introducción a la astrología, como ya mencionamos, inédito en el caso de la UAM, por causas históricas, que también lo mencionamos. Bueno, entonces, el tema de hoy, semana 11 bis. La semana 11 bis. ¿Qué más que me estás tapando la cámara? ¿Qué me crees? Corte un poco la de izquierda nada más. O sea, a tu derecha y progreso. Ya estaría perfecto. Perfecto, perfecto. 10 de marzo ya pasó. 17 de marzo. Estamos en abril. Aquí está. Este tema de hoy. Semana 11 bis, 4 de abril. Sesión 21. Biología, fisiología, viajes, traición espacial, circulada, trajes espaciales. Y los cuales hay varios. Dependiendo de para qué. No todos son iguales. A diferencia de lo que dicen otras cosas, personas que todos son iguales, no todos son iguales. Entonces, procedemos a la ya tradicional presentación en formato de IOS. ¿Qué? Ok. Introducción de astrología, biología y fisiología, viajes, espacio, circulada, trajes espaciales. No hay mal. Tuvimos que aprender mucho. No será que tiene este curso, sino que mañana a hablar de su historia de la civilización. Hemos hablado de cómo vimos al cielo, diurno, nocturno, y eso fue, creo yo, el principal motivador que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Dentro de esos motivadores, pues, hablamos de cómo imaginaban el cielo, quiénes dividían en el cielo, los dioses. Y dentro de esas historias que se contaban, por ejemplo, los griegos, está la historia de Ícaro y de Dalo. Ícaro, hijo de Dalo, que supuestamente habrían habitado en la isla de Creta. Minos. Y tratando de escapar de la isla, la leyenda o el mito o la religión griega menciona que Dalo, el cual había sido ingeniero aeronáutico o espacial, diseñó unas alas para que escaparan volando de la isla. Y la sala la hizo con plumas y las pegó con cera. Entonces, logran alzar vuelo. Y ya una vez libres, en el cielo, volando encima del mar Mediterráneo, le dice Dalo a su hijo, pues, acompáñenle, vamos juntos, y como siempre los hijos no hacen caso, o no hacemos caso. A veces, bueno, a veces no. En este caso parece que no lo fue, en este caso no lo fue. Bueno, pues, dice la tradición greco-latina que Ícaro se emocionó tanto de estar volando que quiso alcanzar a ellos, al dios sol, y al acercarse a él, subió tanto, subió tanto, subió tanto, pero al acercarse a él, el calor del sol, derritió la cera, las alas se desmoronaron, el Ícaro se precipitó, no a tierra, al mar Mediterráneo, en una parte del mar Mediterráneo, por eso recibe el nombre como mar Icáreo. No sé si estaba practicando o ensayando los métodos que posteriormente usaría la NASA para la adolescencia de ciudades espaciales, a lo que les empecine en el mar. Entonces, aprendimos mucho, ya hablamos de Kepler, de, bueno, de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, y cómo Newton desarrolla el concepto de vuelo orbital, de caída libre, la cual llevaría a la sensación de gravidez. Entonces, ya Julio Verne lo expresa en su novela, de la tierra a la luna y alrededor de la luna. Entonces, sí, aquí ya hay conocimiento, siglo XIX. Ese mismo conocimiento llevó a que los, quienes estaban trabajando ya en el desarrollo de la tecnología para poder lograr eso, como Verne con Brown, hayan desarrollado el concepto de cohetes a diferencia del cañón de Julio Verne. Y quizá para evitar, quizá, tal vez, imaginar la incomodidad de andar flotando debido a la caída libre, se empezó aún a considerar la generación de dispositivos o instrumentos o espacios naves que pudieran generar de alguna manera, una fuerza equivalente a la fuerza de radio. Y la más fácil de producir es la fuerza centríbula. Y bueno, de acuerdo a las leyes de la física. Y aparentemente, respecto a los principios de ingeniería, sería una forma de dona. Decimos en matemáticas un toroide. No forma de toro, sino forma de dona. Entonces, sería un donoide. Entonces, cuando ven a la panadería o a la tienda, piden comer, por favor, un toroide de chocolate. No hay, les van a decir. Una roma de chocolate. Que al girar, estaría la fuerza centrífuga impulsando a los tripulantes hacia lo que serían las paredes, como el piso de la nave, a través de producir por la fuerza centrífuga una fuerza equivalente, un efecto equivalente a la fuerza de radio. De hecho, este principio lo consiguió Arthur C. Clarke en su novela de 2001, y leo en el guión de la película para la construcción de la nave que viaja en la novela a Saturno, en la película a Júpiter, la nave discogénica. En la cual hay un... se ahorró en tener que filmar ciendas medio-ridículas de gravidas o de microgravedad al poner un dispositivo de fuerza centrífuga dentro de la nave. Entonces, pudieran perfectamente los actores caminar dentro de la nave, estando en la Tierra. Entonces, aquí hay conocimiento, el hecho de que se requiere de la caída libre, la sensación de engravedad o microgravedad, la producción de una gravedad artificial, e incluso ya el uso de escafandras para respirar donde no había aire. Esta es la coqueta lunar en la colección del Museo Subamaya. Es un óleo sobre tela producido por un pintor y caricaturista que trabajaba para una antigua empresa impresora y editorial. Y tenía calendario, y los carpetas de prestaciones en tres cuantiales. ¿De dónde viene ese concepto de que no hay aire en las alturas? Bueno, ya Galileo, y quizá por las experiencias que narrarían quienes subían a los Alpes, que ya son montañas relativamente altas, se apreciaba una cierta dificultad para respirar. Estaría asociada quizá a la presencia de aire en la atmósfera, y ya Galileo desarrolló un primer barómetro, un medidor de presión atmosférica. Esto Richelli, que en el mismo siglo XVII, pero años después, logra elaborar los primeros barómetros que realmente llegan a medir la presión atmosférica, y que da pie al desarrollo de la física de los gases. Esa física de los gases que nos explica cómo resolver el problema de la falta de aire u oxígeno en las alturas, en la cual también empezaron a experimentar quienes volaban en globos en el siglo XVIII, en los globos aerostácticos. de hecho ya llegó a haber decesos de aeronautas en el siglo XVIII, por ascender a grandes alturas, y estar en ambientes con una escasa cantidad o concentración aparenteza de oxígeno, que nos permite respirar. Por eso, Wiley, 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 si me fue el apellido, un aviador norteamericano, el cual, por cierto, había perdido una siente en el ojo izquierdo, aún así llegó a ser uno de los principales aviadores en el periodo de entreguerras de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que estableció varios récords de velocidad aérea. él fue el primero en tratar de alcanzar alturas suficientemente altas como para alcanzar zonas donde la atmósfera estaría muy ligera, poco densidad, con menos concentración de oxígeno, y sobrevivir en el regreso. Para lo cual, junto con B.F. Woodridge, desarrolló el primer traje presurizado. ¿Por qué presurizado? Porque se inyectaba aire a través de una escafandra diseñada tal vez a partir del conocimiento que había en el buceo, ya desde el siglo XIX. Por eso la escafandra parecía una escafandra del buceo. Y un traje de hule con botas bien ceñidas, guantes de hule, que permitía no solamente inyectar oxígeno para aire para respirar, sino que también aumentaría la presión estática debido a la concentración de oxígeno dentro del traje. Lo que le permitió establecer durante un tiempo también algún tipo de récords de velocidad, récords de altura en aviación. Este principio llevó al desarrollo de los trajes ya más prácticos y de escafandas más prácticas ya no de actualmente de escafandas sino través de máscaras de los cuales no solamente aire sino oxígeno puro ha hecho a los aviadores de los bombarderos la alteración de la Segunda Guerra Mundial. Y ya los aviones bombarderos que se usaron tanto por los aviados como por los ejércitos de Deke en la Segunda Guerra Mundial hacían uso de aviones que volvaban a más de 6, 7 mil metros de altura donde ya la posición es muy baja las temperaturas son muy bajas también y entonces los ramos iban de navegados sino que iban con máscaras conectadas a grandes depósitos de oxígeno les permitían cumplir las misiones siempre que no le dían enemigo o una vaga a tanque de oxígeno del avión después se convertía en algo contraproducente. Este es el tipo de casco que se usaban los aviadores norteamericanos ya en la década de los 50 junto con el traje que se usaban porque en la década de los 50 ya los Estados Unidos de hecho un poco antes de los de la década de los 40 plantearon el interés de enviar a sus hombres al espacio en aeronaves en aviones no en cohetes y aquí un ejemplo de ello vemos a Chuck Jäger junto a la glamorosa Glennis glamoros Glennis o XB1 que fue el avión cuando el Jäger rompió el 14 de octubre de 1947 la velocidad de sonido el primero que había volado más rápido que la rapidez del sonido en la atmósfera terrestre como ven su traje de vuelo era bastante simple llevado para caídas para rascones para cortadas también y un casco bastante simple realmente contra impacto nada más y más bien impactos que se podría dar en la cabina porque impacto contra el suelo ese ni el casco no se ha robado aquí el X1A también de la fuerza aérea con otro tipo donde ya lleva el traje presurizado que no uso Jive en su vuelo los vuelos de prueba y al final el intervuelo el cual corrió la velocidad del sonido este casco es el mismo tipo de casco que hemos visto hace rato de hecho es el tipo de traje presurizado que estaba en la imagen de estas son las mangueras que inyectan el aire para poder aumentar la presión importante por los efectos que se dan cuando se experimentan grandes aceleraciones más que velocidades o grandes cambios en la velocidad y el avión que a la fecha tiene el récord de altura como avión Moete todavía desde el tipo de 60 se estableció una marca el X15 con un piloto de la NASA ya con algo que parece más un traje espacial que solamente un traje cruzorizado considerando que ese avión de hecho llevó de manera práctica a lo que actualmente consideramos el espacio exterior o el espacio extraterrestre incluso dos pilotos de la NASA que volaron el X15 recibieron sus alas de astronauta debido a que por las alturas que alcanzaron alcanzaron el espacio exterior y formalmente son entonces o fueron entonces astronautas ya los dos fallecidos no recuerdo sus nombres Neil Armstrong primero que caminó sobre la luna también fue piloto experimental piloto de pruebas de la NASA volando el X15 entonces esos son los antecedentes la medicina de aviación o la necesidad de estudiar lo que le pasaba a los pilotos cuando experimentaban grandes aceleraciones o volaban a grandes alturas fue lo que dio pie al desarrollo de una nueva rama de la medicina que sería la medicina de aviación específicamente o la medicina aeronáutica que fue acompañada también de estudios en efectos que podría haber la pregunta es ¿hay además de malestades? ¿cuál sería la naturaleza fisiológica de esos problemas que experimentan los pilotos? en algunos casos de algunos títulos manifestaban que al volar a más de 30.000 pies observaban cosas raras en la atmósfera los médicos los revisaban y luego los satelizaban estás alucinado eso de ver rayos arriba de las nubes no es posible los físicos atmosféricos dicen que eso no existe estás viendo cosas que no existen bueno en la década de los noventas y gracias al observador espacial y a la estación espacial internacional se verificó que esas cosas sí existen eran sprites y tienen pronomes también son formas de plasma como relámpagos aparentemente causados por interacción de rayos cósmicos con la atmósfera que generan esos rayos que sí veían los pilotos pero los expertos científicos atmosféricos afirmaban que no existen entonces más bien hay que hacer experimentos y la observación y no nada más mencionar que ciertas hipótesis son teorías las teorías finalmente las tenemos y es donde radican las bases del desarrollo de las nuevas ramas de la biología y la fisiología las cuales podemos llamar biología espacial o fisiología espacial de hecho medicina aeroespacial es por eso que se requieren sujetos de pruebas los cuales son sujetos son sujetos a experimentación por ejemplo en sistemas que producen grandes aceleraciones como cohetes ya bien me pueden ir para que todo salga bien el número 13 pregúntenles a Jim Roberts y a su colega de tres y tres que tienen gratos recuerdo que el número 13 estas son imágenes que extraje de un segmento de un programa de 1955 de la serie Disneylandia Disneylandia el mágico mundo de color cuya canción actualmente funcionaría bastante aburrida sin si era la de tu pedrillo el hada azul la estrella azul pero la estrella azul bueno esto solamente era como lo imaginaban que se podía experimentar de manera controlada las aceleraciones sobre un sujeto de prueba sino que además si hubo los sujetos de prueba el doctor Strap de la fuerza aérea se sujetó él mismo no solamente al asiento sino como sujeto de prueba experimental para poder observar los efectos de grandes aceleraciones y desaceleraciones sobre el cuerpo humano los efectos fisiológicos los efectos tal vez clínicos y si efectivamente había algunos aspectos que había considerado dado lesiones incluso a nivel del sistema cardiovascular por los momentos de aceleración de gran aceleración y de desaceleración ya había experiencias con lo que se había observado en pilotos militares durante la segunda guerra mundial cuando iban persiguiendo en grandes maniobras evasivas sobre ataques pues experimentaban ya lo mencionamos en alguna información anterior esas grandes aceleraciones que llegaron a provocar el receso de varios de ellos de hecho hubo aviadores de los diferentes grupos de la fuerza aérea que colaboraban en las investigaciones finalmente se llegó al desarrollo de mejores equipos de protección en los diferentes ámbitos de los efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano otros sistemas son las centrífugas también es unos cuadros de la misma caricatura que por cierto hay que hacerla también para que se vea el efecto se vea en el monito es aquí donde aplicamos la física en el dibujo y el dibujo en la física y es por eso a partir de esas pruebas fue que se determinó que si se llegaban a usar cohetes en 1955 todavía no sabía al espacio ni al espacio que en caso de enviar opres al espacio no en aviones sino en cohetes la forma de colocarse adentro de la nave aunque se parece mucho a la de la banda de cañón del gobierno sería recostado dado que la fuerza o peso o presión sobre los circulantes se distribuiría más continuamente y disminuiría los efectos daninos físicos sobre los ejidos circulantes al llegar a la a la a la a la a la a la cima del vuelo parabólico o quizá a la órbita se experimentaría entonces la caída libre o como sensación de no peso le llaman cero gravedad unos micro gravedad otros más bien es no peso cero peso alguien se confiaría entonces una forma de bajar de peso es subiendo a la órbita sí pero bajas de peso no de masa así que más bien cosa que a la boca y donde efectivamente todo se encuentra sin peso una pesa de 500 kilogramos pesa una burbuja una pompa de carbón una pluma pesan lo mismo aunque tengan distinta masa recordemos la física Newtoniana que es la que nos explica la física del pueblo espacial y sus efectos en los seres vivos no solo en los humanos aquí un último cuadro de este segmento donde se ve que nos dio la explicación Isaac Newton y la manzana por cierto al final de este corto la manzana te tiene en la cabeza en el gusto de hecho los primeros en experimentar de manera experimental la caída libre fueron además de aviadores de la fuerza de los Estados Unidos y también de la Unión Soviética en aviones de vuelo parabólico más bien sería sinosuidad porque hacían varias parábolas dicen que es vuelo parabólico más bien vuelo tribunométrico además de los miembros de las fuerzas aéreas que llevaban todos los experimentos también usaron gatos pueden encontrar videos en internet de cómo usaban gatos para poder observar cómo podrían orientarse y descolocarse los astronautas que experimentaran la microgravedad e ingravedad estando en caída libre por estar en vuelos orbitales el problema es que los astronautas no tienen rabo y el rabo es fundamental para el equilibrio en la rotación y poder tomar la postura correcta el hecho de que no haya esa sensación de peso lleva ahora sabemos en 1955 ya se estimaba que podría haber efectos sobre el tonto muscular por eso los conejitos en el caso mío son depurinos conejitos de volcanes había una especie de distrofia muscular ¿cómo resolverlo? ¿cómo resolverlo? tal vez a través de una mejor dieta mágica en proteínas probablemente a través de nutrición una mejor nutrición de los viajeros espaciales otros efectos que están considerando es bueno y para dormir ¿cómo dormirían? pues si se duermen y se acuestan de entrada te vas a acostar si no hay arriba ni abajo estarían flotando en la nave habría que ponerlos confinados en alguna cama tridimensional actualmente se ha resuelto de una manera un poco diferente verme como en el dipping bags y al principio sí dicen que les he estado trabajando y esto fue entonces lo que dio como les mencioné lugar a la fundación una nueva rama de la medicina la medicina espacial y aquí ya tenemos la prueba certificada hay otros efectos que van más allá de solo la medicina y que deben considerar a partir de efectos fisiológicos sobre el cuerpo o bioquímicos genéticos como podría ser la radiación espacial en el siglo XIX de hecho en vuelos aerotácticos se descubrieron los cierta forma de radiación como la que ya se conocía de la radiación se conocía de las ciencias por la final del siglo XIX de los rayos X proveniente del espacio que le llaman rayos cómicos todavía en los 50 no se sabía exactamente qué era ahora sabemos que son partículas subatómicas emitidas por las estrellas que colapsan en forma de supernova al desmoronarse en esas grandes situaciones emiten al espacio grandes cantidades de partículas subatómicas neutrinos por ejemplo entre ellos y algunas de ellas interactúan con las moléculas y los átomos también con los núcleos atónicos o con los electrones que estamos tomando hay efecto hay efectos de ahí la importancia de estudiar la biología o los efectos biológicos en sistemas biológicos de estas formas de energía ionizante y algo que ya sí conllevamos ya entonces ¿habría algún efecto en el comportamiento? ¿podrían operar racionalmente? no se les montaría la canica más de lo que ya estaban antes de anotarse como candidatos astronautas o astronautas bueno es por ello que la salud humana y la eficiencia en el en la actividad humana ha sido estudiada por médicos aquí este es el la consola actual del médico de vuelo el cirujano de vuelo el cirujano espacial que está monitoreando precisamente la condición de los circulantes de las misiones espaciales y acá tiene a su mascota bien bien a su pequeño astronauta yo bueno aparte del Snoopy el primer tiro en el espacio entre alguna más bien aquí se lo presentó este de la NASA Snoopy astronauta y este de la Argentina Europea de hecho de la DNR este es alemán con algo que tienen puesto encima que es eso ya lo veremos más adelante entonces es por eso que se estudian dentro de estos efectos en la salud humana algunos como puede ser la distrofia muscular o atrofia muscular efectivamente se ha observado en vuelos prolongados en las primeras misiones tanto soviéticas como norteamericanas de los programas Mercurio de hecho el programa Mercurio o Mercury fue propiamente un programa con dos objetivos centrales el primero era la ingeniería como hacer una nave donde pudiera viajar al espacio un humano y la segunda era básicamente biomédica había dudas de si incluso los diáteros espaciales estando en el ambiente de nitrogravedad sin aceleraciones sin efectos térmicos por ejemplo en el aire que es lo que provoca el movimiento del aire anóxico el viento es lo que hace que cuando exhalamos los gases de la respiración exhalamos el dióxido de carbono el dióxido de carbono de aire es luego removido por las pequeñas corrientes de aire generadas por los valientes térmicos si no el aire exhalado se quedaría exactamente enfrente de nuestra cara quizá un poco más allá dependiendo de la fuerza con la cual lo expulsáramos y al inhalar lo estaríamos volviendo a respirar a aspirar es como respirar adentro de una bolsa a veces funciona cuando uno está interventilado entonces hay problemas cardíacos la forma de tratarlo es lo que uno aprende en el curso de primeros auxilios es poner una bolsa de papel en la cabeza si esto suena no a veces ahora es cuando es bolsa de papel no bolsa de plato y por eso sería para no mis obras maravillosas la señora típica diría yo atípica y entonces se preguntaban ¿habrá algún problema? y es por eso que las naves espaciales la estación espacial por ejemplo ya desde las cápsulas de el Muguru llevaban un pequeño ventilador las cápsulas Soyuz llevaban un pequeño ventilador para poder generar movimiento en el aire y que la exhalación y el aire espial pueda estarse teniendo una dinámica similar a la que tiene el aire en la Tierra hay ese pequeño detalle fisiológico que depende de las leyes de la física que tiene que ser tomado en cuenta por el ingeniero que diseña la nave espacial tripulada es por eso es importante estudiar la salud humana para su mejor desempeño y en función de esto hacerlo en diseño de ingeniería hay una íntima relación entre el trabajo médico y el trabajo de ingeniería para naves espaciales eso nos explica ya por qué la respuesta a la pregunta que hicimos en las sesiones anterior bueno por qué viajes espaciales tripulados si hemos ido tan buenos mandando misiones robóticas a la exploración espacial porque hacer todo esto pues cuesta más una misión tripulada es mucho más cara que una misión no tripulada por seres vivos mejor por seres de silicio y otros elementos químicos que no se han de carbón hay otros efectos que por cierto no se esperaban en los primeros años no se observaron en las misiones de Mercurio tampoco fueron notables en las misiones Géminis cuyo objetivo ya era cómo le hacemos para ir a la luna podremos sobrevivir no solamente un día que ya se lograban los de uno o dos días por vitales tanto por los políticos como por los norteamericanos por vitales de la tierra sino el día que la luna son una semana tres días de ida tres días de vuelta y bueno uno se queda ahí un rato de siete días de vuelo podríamos sobrevivir siete días en el ambiente extraterrestre para eso fue lo que se planteó el proyecto Géminis aunque decían que la Géminis no era mucho más grande que la Mercury era un poco más grande porque eran dos tripulantes pero era como vivir sentado adentro de una cabina telefónica de las que ya no hay durante imagínense una semana y la ¿cuál fue la de Bormann y Logan 8 8 no volvieron a volar juntos en Apolo 8 creo que fue Géminis 6 octubre 17 donde estuvieron una semana dando vueltas y dice que se llegaban a conocer mejor que con sus cosas es interesante escucharlos en las que se han dado a lo largo de sus vidas nos da usted a River y y Bormann no casados los dos no Bormann se divorció el hombre sigue casado con su novia de la secundaria imagínense eso es amor bien entonces algo que sí les digo no se observó ni siquiera los vuelos de Géminis ni de Apolo a pesar de que fueron vuelos que llegaron a ser de 10 días en el caso de Apolo 17 porque estuvieron tres días en la superficie Rodal Cernan y Jack Smith no llegaron a observarse en ellos algo que ya se ha observado en las misiones en las situaciones espaciales que es efecto sobre el sistema nervioso por la producción de edema es decir una hinchazón de los tejidos por la distribución homogénea de los fluidos biológicos al no haber una fuerza que empuje los líquidos hacia una dirección específica en este caso hacia el centro de la tira hacia nuestras piernas por eso les he mencionado que desarrollamos varices en verdad en este caso los fluidos la sanse la linfa se expanden homogéneamente de manera radial y entonces se sube se le sube a la cabeza pero no la venación sino los fluidos y se llega a producir hinchazón encefálica y también un aumento de fluidos hacia el globo ocular lo que provoca deformación del globo ocular y problemas en la visión eso es serio si uno va a estar un buen tiempo allá quizá viajando a otro entonces son esquemas que muestran esos efectos esto lo tomé son imágenes de una de una serie de unos capítulos de una serie producida por NASA que se llama les voy a mostrar aquí tengo aquí mis notas de esa serie que es muy importante se llama Station Live Station Live de NASA no pasen por NASA TV se empezó a producir el año pasado 2015 y presentan temas de interés biomédico biológico como nutrición de hecho el primer capítulo trató sobre nutrición como mencionamos que es importante la nutrición salud cardiovascular el capítulo de Marston no lo no lo he visto y no sé exactamente de qué trata no lo he encontrado después lo he encontrado después lo he encontrado con más calma sobre observación de la Tierra sobre este más grande que es física que hagamos ejercicio estudiamos la física física de fluidos de plasmas de materiales entonces en esta serie presentan presentan los temas que se están investigando actualmente en este capítulo hay open science de junio de 2015 donde se da la explicación de todos los efectos que nos llevaban la visión y de nosotros y así como hay otros capítulos que han tratado los temas robótica se ha repetido de nutrición y estudios cardiovascular que se dan cuenta es muy muy importante el capítulo de este mes fue de nuevo otra vez sobre la sobre la Tierra los encuentran en NASA TV y también en Youtube bien bueno ok continuemos es por eso que con estos principios se han planificado ya se han planificado con las primeras misiones espaciales de gran duración que siguen planificadas en las primeras estaciones espaciales desde las estaciones espaciales Salyut fue la primera estación espacial por esta nórdica por los humanos por la Unión Soviética la última estación soviética fue la estación Mir de hecho terminó como rusa en la cual hubo participación de viajeros espaciales de varios países e incluso se formalizaron las colaboraciones norteamericanos rusas o norteamericanas que llevaban a desarrollar sistemas de acoplamento entre el transportador espacial norteamericano y la estación Mir hay incluso unas fotografías preciosas de las dos naves acopladas se empezaron a hacer estudios de comportamiento de humanos en el espacio en vuelos de larga duración empezaron por varios días luego varias semanas luego varios meses los Estados Unidos ya mencionamos se experimentaban con la estación Skylab construida a partir de un poeta Saturno V que desafortunadamente cayó a Tierra antes de que se pudiera habilitar pero finalmente llevó al planteamiento de la posición de una estación espacial inicialmente norteamericana pero pudiéndolos pisos en la Tierra para ponerlos luego en el espacio se dieron cuenta que se dieron cuenta que no fue la colaboración internacional ya había una experiencia previa al final del programa Apolo en la que se acopla la última cápsula Apolo y una cápsula Soyuz en la misión Apolo Soyuz dicen los norteamericanos Soyuz Apolo dicen los rusos que es realmente la que inicia esta colaboración internacional para la exploración del espacio hubo por ahí una misión que duró mucho tiempo pero que no fue intencional fue en este caso para protagonizar por Sergey que se quedó en el espacio junto con su colega y se les olvidó que lo tienen que bajar ah Krikalev 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 clarísimo cuando cayó la Unión Soviética estaban ellos allá en la estación y ¡eh! aquí seguimos finalmente estudió mucho más tiempo de lo que estaba Krikalev originalmente te la mando esta imagen no, no yo tomo Krikalev ah aquí estaban ah ok acá Krikalev bueno y recientemente terminó la última misión realmente importante ya pensando en grandes tiempos de viaje en el espacio como el tiempo que se le lleva a viajar entre planetas protagonizada por Krikalev 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 Misha para los cuates y Scott Ken Scott Krikalev Krikalev que acabo de bajar si la bajaron hace dos o tres semanas estuvieron 340 días la misión se llamó el año en el espacio no llegaron por cuestiones de programación a los 365 días estuvieron 340 días en el espacio 340 días así fue que Scott Kelly se convirtió en el norteamericano con el récord norteamericano de estancia pero todavía le faltó un buen tramo para llegar a los 337 días de de él bueno esta misión de un año en el espacio fue una misión en la que tanto Kornievo como Kelly realmente fueron con el Hijo Linnis y lo principal fue estudiar su fisiología y su bioquímica hubo un tercer participante en esta misión de un año que fue el hermano de Scott Kelly gemelo fue casual fue casual que en los cuerpos internacionales de astronautas haya habido unos gemelos astronautas de entrada era un poco probable y muy difícil por lo mismo porque para ser astronauta se requiere para ser astronauta tradicionalmente se requería número uno ser piloto aviador militar no civil con experiencia como pilotos de prueba no solamente en compaques sino como pilotos de prueba entonces tenía que ser primero un que estudiara en una escuela en una academia militar de vuelo que tuviera experiencia de vuelo y que además entrara a la escuela de pilotos de prueba que es otra que se graduara como piloto de prueba y que luego tuviera experiencia como pilotos de prueba eso ya reduce la cantidad y aunque hubiera cientos o miles de pilotos militares en diferentes países principalmente originalmente en las mil sovietes de los Estados Unidos pues solamente un puñado son seleccionados simplemente en la primera selección fueron siete los siete del mercurio en el caso de los Estados Unidos en el caso de la mil sovietica también fueron como siete u ocho la primera selección en la última solicitud acudiendo a la comunicatoria que lanzó la NASA el año pasado se inscribió como quince mil y fueron seleccionados ocho entonces eso hace que sea difícil segundo que ese candidato tenga un hermano a lo mejor es hijo único que ese hermano sea hermano gemelo no importa si no hombres son mujeres pero además no solamente gemelos sino que sean gemelos homocigóticos o sea del mismo huevo para que sean genéticamente igual muy parecidos no son idénticos hay pequeñas diferencias por mutaciones de nuevo en cada individuo que se pueden dar durante el desarrollo del primario entonces eso ya nos hace a dos gemelos homocigóticos biológicamente no idénticos sí muy parecidos pero no idénticos luego que ambos quieran estudiar lo mismo porque a lo mejor uno quiere ser abogado y otro quiere ser ingeniero no que ambos quieran ser pilotos además los dos militares porque uno podría ser cine y otro militar que ambos quieran ser pilotos de pruebas porque uno podría ser no yo prefiero nada más los más tranquilos sino misiones de combate para tratar de ser pilotos de pruebas están de un índice de muerte en pilotos de pruebas que en pilotos de combate ¿cuál? sí porque los pilotos los pilotos de pruebas eran los ábios que luego van a ver los pilotos de combate entonces que ambos quieran ser pilotos de pruebas y luego que ambos soliciten ser astronautas luego que ambos sean seleccionados y luego que a ambos se les den misiones finalmente porque ha habido astronautas que no han tenido misiones de hecho México llegó a tener dos astronautas en entrenamiento en 1985 de los cuales solamente uno voló y el aeropuerto estrelló literalmente reconoce la anécdota del doctor Ricardo Peralta por eso nos quedamos sin astronauta de respaldo siguen trabajando nada más no sé si haya jubilado no creo después del vuelo de Nery cuando se accidentó se accidentó finalmente buscamos en astronauta de respaldo para una posible segunda misión pero hubo dos tres entrenamientos de Nery y los dos espaldos cada uno tuvo uno distinto de hecho tuvimos cinco finalistas en aquella misión uno de la UAM uno de la UAM que después fue rector primero fue secretario de unidad luego fue secretario de secretario general y finalmente fue rector general el doctor Enrique Fernández actual director venía a ser tiene una especie de monedillas del señor antes de que lo nombraron rector de la UAM había sido creador del sistema de universidades tecnológicas director de la unidad de la universidad tecnológica de la UAM de ahí literalmente lo mandaron a la UAM entonces fue rector de la UAM nos dejó colgados de la brocha porque lo nombraron director de Anduíes de la Asociación Nacional de Universidades antes de que terminara su periodo en la UAM y cuando se vino el último lío en el Politécnico lo mandaron a respetar al Politécnico fue secretario desde el director del Politécnico y además fue candidato o sea además de todo bombero como buen profesor de la UAM este él es él es egresado del Polité es ingeniero y es ingeniero químico es ingeniero químico y fue candidato a astronauta ¿bien? entonces ah la otra porque Chuck Jeever el primer hombre que voló más rápido que la velocidad del sonido no pudo usar astronauta porque cuando Eisenhower creó la NASA pidió que los astronautas fueran pilotos militares pilotos de pruebas pero además gradados universitarios Jäger terminó nada más el High School porque luego se vino la Segunda Guerra Mundial se enroló y estuvo en comparte en la Segunda Guerra Mundial tiró dos Mechel de 129 dos de los de reacción con su Mustang P-71 con un Mustang tumbó dos aviones como el ¿por qué no pudo ser Jäger astronauta? por eso porque Jäger no había gradado universitario entonces además de ser graduados de las escuelas de aviación militares y de vuelos de prueba necesitan tener un grado universitario en ingeniería o en ciencia inicialmente Scott no recuerdo que es graduado pero es piloto naval es piloto de pruebas es graduado universitario no recuerdo procurar una universidad igual que su hermano fue por eso que ambos fueron seleccionados como astronautas y ambos fueron pilotos de transbordador espacial ambos estudiaron en la Estación Espacial Internacional su hermano se volvió su nombre se jubiló previamente por la NASA hace tres años me parece y Scott regresando hace dos semanas ya se retiró de la NASA sigue trabajando en la NASA porque sigue el proyecto de la acción de un año porque él junto con su hermano se quedó su hermano como control en tierra esa fue la ventaja de contar con un gemelo Misha no tiene hermanos gemelos entonces fueron dos sujetos experimentales a la órbita durante 340 días y uno se quedó en el gemelo de Scott que él se quedó en tierra como control un protocolo experimental perfectamente diseñado biomédico bioquímico y fisiológico incluso genético están haciendo pruebas de ADN para ver si hay cuál es el nivel de por radiación cósmica porque allá arriba hay menos atmósfera aunque esté la poraza de la estación espacial ¿bien? ¿tasa de mutación? ¿tasa de mutación? si a ver si a ver sus ADN son casi idénticos después de 340 días en el espacio ¿cómo estaba el Atlántico ¿quién? ¿qué tanto afecta estar 340 días allá afuera expuesto a ese ambiente adentro de la nave espacial un efecto que ya se esperaba desde entonces si llegó a ser más notable fue la pérdida de calcio en el tejido similar a lo que sucede cuando no envejece u otoporosis ¿bien? es por eso que se estudia la densidad del ósea mineral ósea el metabolismo óseo este es un segmento de un capítulo precisamente de ese capítulo donde se habla de estos fenómenos de la serie de stress life ¿no? de venace a beber así es y se ha encontrado que el ejercicio intenso ayuda a reducir la pérdida de calcio ósea hay que hacer ejercicio está muy interesante para los astronautas y aquí en la tierra que la osteoporosis es un padecimiento que todos los humanos experimentan después de los 85 años ¿te llegaste? voy a mirar pero vamos para allá todos vamos para allá se han desarrollado fármacos que ayudan a mitigar eso pero se ha encontrado que el ejercicio intenso intenso o sea ejercicio de fuerza ejercicio de fuerza no tanto de gran duración sino de gran intensidad mucho en poco tiempo puede ser anaeróbico no tiene que ver el ejercicio aeróbico ese tiene efectos sobre el sistema cardiovascular el ejercicio anaeróbico ayuda a mitigar la pérdida de calcio y además hay otro caso otra situación en la cual también se presenta osteoporosis en las personas en la tierra no solamente a los viejitos como su servidor este no me he revisado todavía como esta mi ansiedad o sea me he revisado otras cosas pero no la ansiedad o sea para las personas que se ven con poco movimiento ya sea por el trabajo o por la enfermedad y peor si están de cama también llegan a presentar pérdida de calcio y empiezan a acelerar su proceso de desarrollo de osteoporosis entonces se están diseñando nuevos fármacos a partir de los estudios que están haciendo con los astronautas están en periodos de 3 a 6 meses en la situación internacional en ese periodo de 3 a 6 meses ya se observan efectos en la pérdida de calcio se movilizan pérdida de calcio en el óseo y se incorporan otras vías metabólicas de calcio es por eso que es importante la bioquímica de todo esto o sea chicos biólogos experimentales es campo de trabajo y es campo de trabajo internacional él es el doctor Guacata médico y astronauta de la agencia de exploración espacial y él ha sido uno de los mejores conejillos de indias que ha desarrollado una nueva dinámica de ejercicios que ha logrado reducir antiguamente los astronautas en las situaciones espaciales tenían que hacer por lo menos tres horas de ejercicio diario lo ha reducido a hora y media gracias a la rutina de seguridad de probacá y además la nutrición por eso las tortillas en el espacio tortillas este dios apareció para observar tortillas y les dieron los gritos a los tres entonces se requiere una nutrición apropiada la cual también lleva no solamente a que sea un campo de trabajo para médicos fisiólogos genetistas bioquímicos sino también para los ingenieros alimentos que son los que diseñan nuevos alimentos con propiedades de nutrición específicas también también es necesario finalmente se requiere una alimentación balanceada el problema es que llevar esto al espacio hace carísimo son las naranjas más caras que visten en la tierra y fuera de la tierra porque depende de las leyes de Newton por eso es que la tortilla ha sido tan importante porque es sumamente ligera y nutritiva y además se le puede poner de todo incluso al estilo canadiense aquí Chris Haskell mi papá lo hablarás en un momento me ponen hasta lo que no bien incluso no solamente si es para nutrirse mejor sino para hacer experimentos en cuanto a materiales mecánicas de fluidos por ejemplo es Don Petit físico científico astronauta uno de los mejores experimentadores en estaciones espaciales ahí está otra vez Don Petit ya en la tierra que él en particular hizo experimentos no sobre el crecimiento de vegetales pero en unas condiciones no de hidroponía que ya se había probado previamente en misiones espaciales en estaciones sino de aeroponía que son no nutrientes sin soporte material en bochitas ahí se incluyen en forma de pequeñas partículas tal vez como pequeños vapores y se pueden hacer experimentos experimentos por ejemplo con girasoles que son plantas que la tierra tiene un tallo muy grueso en este video él menciona que el tallo que logró tener una planta de un metro en el que el tallo tenía 6 milímetros de diámetro si se modifica la fisiología humana o de los animales y también la fisiología vegetal por lo que también es importante que botánicos fisiólogos y bioquímicos vegetales atiendan estos problemas ¿y por qué? porque es la forma en la cual se pueden producir alimentos frescos y no tener que enviarlos al espacio ya en diciembre pasado se reparó la primera ensalada que se hacía en el espacio esos experimentos previos y no solamente eso se logró ya a principios de este año en enero la primera fluorescencia en el espacio en estos espacios internacional entonces hay estudios en ciencias físicas en física en geofísica en inspiración de la tierra y del espacio en astrofísica sino también en biología y en biotecnología esto es fundamental ¿y esto quienes lo hacen? allá afuera nuestros técnicos de laboratorio son los astronautas astronautas que son hombres mujeres de diversas naciones aquí este es ruso con ¿con quién? ¿con quién está? ¿con quién está? ¿quién es ella? Tracy Caldwell Dyson aquí en una estancia de la zona espacial esa foto está muy inspiradora pero Tracy Dyson no es militar no es piloto militar Tracy Dyson astronauta de la NASA si la activa presentadora de la serie Station Live this is what a scientist looks like así según cinti hay de muchas de muchos looks Tracy Caldwell Dyson PhD NASA astronaut graduado de la universidad estatal de California en Fullerton además también era deportista atleta estaba en el equipo de la universidad o sea es un estuche monería la señora con una licenciatura en química ella es química y con un doctorado su doctorado también es en química por la universidad de California en Davis y son ellos los que hacen trabajo para ir allá hay que usar lo que se desarrolla a partir de las de la aprendizaje en la medicina de aviación y entonces les presento para hablar de este tema de los trajes espaciales este es un poco de la historia de los trajes espaciales la presentación la voy a subir a nuestro sitio donde tenemos todo el material del curso tengo aquí unas imágenes para que las puedan conservar después adicionales complementares a las que nos va a presentar Mario este es el primer traje espacial concebido por Von Bram este es un traje espacial según Von Bram si es un traje espacial esta la has tomado este es el que les mencioné del libro ese de mis primeros conocimientos de viajes espaciales este es cómo estaba considerado tipo navajas en la caricatura de Disney y cómo son finalmente realmente los trajes espaciales pues Mario Arreola de la agencia espacial mexicana director de investigación de la ciencia nos va a presentar Mario te dejo con los chicos y te paso la conexión cincuenta minutos ok hola buenos días buenos días buenos días buenos días bueno no sé quién más bueno la risa central vive en cinco áreas yo estoy en la fundación general de formación de capital humano en el campo espacial en particular la dirección de divulgación de la ciencia y tecnología espacial esto ya lo saben ya lo vieron ahí están mis datos o si necesitan algo no con el profesor Raúl recuerda de fe y de 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 vamos vamos a ver para los antecedentes para qué queremos salir al espacio ¿quién quiere salir al espacio? el cuerpo humano del espacio el cuerpo humano del espacio que ya me hizo algo ahorita yo hice algo y trajes espaciales en tres opciones los que se utilizan para subir salir al espacio y regresar en el viaje los que se ocupan para las ganancias espaciales y aquellos que se han usado para la exploración de otros de otros cuerpos es una bonita imagen que me encontré en internet es el digamos equivalente a la agencia espacial española y aquí tenemos no están a escala de distancia pero sí en tamaño entonces la tierra es el tercer planeta pues así se ve o así se venía si lo pudimos ver de lejos este entonces ¿para qué salir estamos tan cómodos aquí? pero cuando salimos al espacio ¿qué nos encontramos? tenemos la variación mientras están de hecho la estación espacial está todavía en un área cubierta por el campo conmigo de la tierra y protegida hasta cierto punto ¿no? el sol también en la tradición se le conoce como viento solar ¿qué nos protege? ¿qué nos protege a los habitantes de este planeta y buscar el sol y otras partículas no nos lo siguen la magnitud terrestre este es un tema de estudios de la geofísica por aquí hablando de vocaciones ¿no? entonces cuando las naves espaciales salen de la protección de la magnitud terrestre estamos hablando de allá que está la luna la cápsula de orión que acabamos de probar salió precisamente cruzó los síndrones de Bagnallet también dice que eran partículas atrapadas un efecto interesante electromagnético entonces está probando precisamente las capacidades de los diferentes instrumentos y de la nave para viajes interplanetales y no basta que vean de qué lado más que a la iguana como dice mi pueblo aquí tenemos al sol el sistema solar y algo que a lo mejor han escuchado por ahí que es la helióstra ¿quién sabe qué es la helióstra? muy bien finalmente el sol avienta la radiación 360 grados y se encuentra en algún momento con rayos cósmicos o con la radiación que viene de otras estrellas y se hace un frente de onda hay una zona de transición que se calculó teóricamente y que nuestras ondas interplanetales acaban de que ya cruzaron esta esta zona después de 30 años 30 años o sea 30 años nada más 30 años le tomó al viajero llegar a esta zona entonces sí está la escala y todavía funciona y todavía funciona entonces existe este tema interesante que es la burbuja que genera el sol contra la radiación que viene el resto de la biósfera eso es de la biósfera y eso es lo que estudian las ciencias espaciales y la geofísica aquí nos está diciendo que ya veremos el infinito bien el traje espacial ciertamente ha evolucionado como lo veíamos en su momento desde los primeros trajes hasta los que se usan actualmente para salir al espacio entonces hay toda una gama de opciones y en realidad no no hay un solo traje espacial que se diseñan de acuerdo a la misión y eso lo vamos a ver ahorita para subir al espacio tenemos aquí dos naves que ya las conocen este Soyuz y el transporte espacial que ya está fuera de servicio pero que utilizaba este tipo de trajes aquí tenemos a nuestro amigo José Hernández paisano y vean como tienen diferentes elementos para mantener el traje con cierta maniobrabilidad que esa es también parte del tema el traje es un traje seco entonces tiene que tener presión internamente para ¿para qué queremos tener presión? que es aparte de la biología que os pueden explicar ¿qué pasa si vamos subiendo y deja de haber presión sobre los cuerpos? este traje que tenemos puesto si no lo han notado está diseñado para el planeta tierra entonces para las características particulares del planeta por eso cuando suben los exploradores a 8000 metros que tiene el Everest ya no hay oxígeno suficiente para hacer la física fuerte entonces lleva sus botellas de oxígeno también la presión disminuye pero ¿qué pasa si salimos a 100 kilómetros o a 200 o a 300 que es donde están las estaciones espaciales entre 300 y 500 kilómetros el Everest sería a hincharse y parece que es así como que ni siquiera la película rara cuando se le rompe el casco una explosión bien el otro tipo de nave que están utilizando que de hecho ahorita son nada más los rusos y los chinos los que tienen la capacidad de subir el espacio comercialmente los rusos me parece que cobran el boleto para subir con los rusos y andan los de los 70 millones de dólares ¿alguien tiene cambio? lo dejen en otro pantalón bueno a los turistas espaciales les cuesta menos les cuesta nada más 20 millones entonces acá así es como los astronautas dentro de la cápsula Soyuz están bien como un cabo no se les ven las rodillas pero la posición es así van casi como posición fetal aquí lo que quiero que noten es esta parte de la cabeza y como se ve inflado el traje el traje en el caso del Soyuz de las cápsulas Soyuz se llama Sokol que quiere decir halcón en ruso y está diseñado fue diseñado en los 70's desde los 70's se desarrolla este concepto y le han ido haciendo algunas mejoras pero básicamente el diseño sigue igual se conecta a la nave entonces no es autónomo al igual que el traje naranja del trato espacial también se conecta a la nave tiene una diferencia importante lo vamos a ver más adelante aquí se aprecia mejor como está parece como aporchonadito casi es como muy aporchonadito entonces si quiero que noten esto porque lo vamos a ver en la vida de halcón este es el regulador de la presión del traje tiene una presión interna de 300 PSI aquí tenemos al astronauta italiana listo por aquí en su traje y un traje Socol es un comercial nuestro director general está de este lado José dice que él conoce bueno es amigo del astronauta que era 10 que portó este traje espacial y que son de la misma talla es interesante porque vamos a ver qué pasa o sea se podría poner este traje no los conocía es la primera vez que él tiene la oportunidad de ver un traje espacial entonces esos son los trajes para subir al espacio pero para salir al espacio necesitamos otro tipo de traje ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre el traje que utilizamos para salir de la atmósfera al que se utiliza ya para salir al espacio? ¿qué se les ocurre? quizás que precisamente el primero es para soportar condiciones físicas en el momento de la salida o sea que son prácticamente cosas de cortar y el otro traje sería para como para compensar esa ausencia de fuerzas físicas sobre el cuerpo bien el primer traje le llaman ellos que es una especie de traje salvavidas ¿por qué salvavidas? porque funciona y sirve inclusive cuando hay un cambio brusco de presión en la cabina entonces el asinauta está protegido y bueno depende de todos los sistemas en la cabina es un traje que utiliza aire y oxígeno tiene una manguera para recibir el aire y otra para oxígeno en este caso el astronauta tiene su soporte de vida autónomo dentro del traje en el primero la cápsula lo protege y los sistemas de soporte de vida son parte del cápsula en este caso son vehículos prácticamente autónomos aquí tienes todos los filtros de aire oxígeno etcétera inclusive nos dice José que el comentario que hace la actriz en la película Gravity que dice la quietud y el silencio del espacio dice no eso no es cierto te traigo un ventiladorcito de dos tres tres el aire adentro del traje de las cápsulas se quedaría ahí entonces tiene el ventilador para hacer circular el aire adentro del traje y para que no se les se les empañe se les empañe el visor entonces bueno aquí tenemos bases con autas que están resueltos tienen su línea de vida le llaman esto están amarrados a la estación pero lo que vamos a ver más adelante tienen un pequeño tanque auxiliar para que acaso de emergencia si se llegan o ven la línea pueden regresar al no hacen como George Clooney en la película que va por todos lados entonces vemos como el traje espacial para actividades extravehiculares es bastante complejo no nada más mantiene la presión sobre el cuerpo del astronauta sino que además tiene bueno veríamos el otro día platicábamos que es una navecita espacial completa tiene tiene comunicaciones tiene energía eléctrica tiene oxígeno tiene filtros para que el CO2 no los acabe por asfixiar en fin tiene toda una cantidad de elementos y este tipo de traje anda costando hasta los 100 millones de dólares ¿quieres? está en oferta aquí por ejemplo este trae ya un equipo completo está aquí y una mochila atrás para poder hacer lo que se veía en la película nada más que esto utiliza gas de nitrógeno presión y con pequeños chorros cuando estás en el espacio flotando sin sin el arrastre de la atmósfera con un pequeño chorro se puede generar un movimiento importante entonces hay que cuidarlo sí conocí tuve que conocer al astronauta que hizo esa prueba nada más se ha hecho una vez que yo tenga conocimiento más pero el que hizo la primera prueba del vehículo para maniobras espaciales dejó que la nave se alejara la parte de la prueba era que el transbordador se alejara casi no espaciales y dice que cuando vio el transbordador a esa distancia y se vio en medio de la nada se empezó a dormillear las manos ¡ay! ¡correle! entonces ya la nave lo alcanzó y así hubo problemas pero hay una fotografía en la que se ve desfomado desde las rondadoras y se ve pequeñitas veces sobre la tierra si se ha lo he sido un poco ven los hombros aquí porque la siguiente fotografía si si el internet no da chance es un traje todavía un poco más moderno y vean como tiene estos elementos aquí que son lámparas porque mientras estás en la parte del día tenemos que acordarnos que la nave da una circunstancia de la tierra cada 90 minutos entonces cada 90 minutos es de noche cuando pasas la parte de la noche necesitas alumbrarte para ver lo que estás haciendo lo que estás trabajando estos trajes o estos vehículos espaciales prácticamente tienen una autonomía de alrededor de 6 horas quizá un poco más algunos dependiendo del modelo del traje entonces es todo un protocolo se pasan a veces para 3 horas para montar un astronauta en un traje de estos y normalmente dos astronautas ayudan a un tercero a ponerse el traje entonces les decía yo que vean los hombros porque vean esta cubierta que está todavía es una gafa adicional sobre el traje espacial este traje te tiene que proteger no nada más contra los camis de temperatura o los que puede haber entre la sombra y la luz darte la presión adecuada sino también algún micrometeorito que pueda andar por ahí perdido y que se encuentre en su camino y hoy te vamos a ver las capas entonces vean la complejidad que han llegado a tener estos pequeños vehículos espaciales en los cuales el material que utilizan para protegerse contra impactos se quiebra en uno de los chalecos en los chalecos se quiebra aquí está el astronauta con todo su herramiental trabajando línea de vida y la mochila el sello es un paquete de emergencia aquí está el otro astronauta sobre la mochila la cubierta que tiene el casco tiene varias capas y la baja no se puede dependiendo de la humildosidad o de lo que estén haciendo pero hay una cubierta que es oro bueno este es el traje desarrollado por los Estados Unidos este es el traje ruso en el caso del traje ornal abres la puerta y te metes aquí está la parte del casco y por aquí se cierra en el caso de los trajes de los estadounidenses están partidos por mitad se ponen las piernas y luego el pantalón y la camisola pero vean la complejidad de todo lo que tiene que haber para el soporte de vida se ve caliente se ve caliente se ve caliente entonces es por eso por eso por eso son tan caros este bueno aquí tenemos las capas de un traje espacial para tener esta vehicular llegan a tener hasta 12 capas dependiendo de que se trate y de cuánto tiempo tengan que pasar en este espacio va desde el teflón miler aluminizado que es como el space plant que todos si se han visto se parece un poco a la escritura de las papas que es un tipo polímero plástico aluminizado entonces es el mismo concepto nada más que el miler lo he hecho para usted viene estas dos capas de biopreno anti rasgaduras tiene un tejido para evitar que si llega a haber un accidente o algo no se corra lacrón nairon los tubos de agua ahí tenemos otra y el forro de tijol esta parte es importante porque es la que va a estar cerca al cuerpo de hecho el plato está cubierto mejormente con una especie como de pijama de algodón es un detalle del sistema refrigerante es muy importante que la refrigeración esté partida por todo el cuerpo para que sea pareja una pierna con calor o brazo entonces es pareja es todo un tema también de materiales de física por supuesto química química que tienen una cubierta de hidrogel y ese es otro tipo es otro tipo refrigerante que utilizaban de hecho se ponen esa especie de pijama de tela es la que lleva los tubos estos tubos entre tejidos que son los que actúan como refrigerante en el caso de los trajes naranja de Estados Unidos llevan este tipo de enfriamiento en el caso del del Socol el Socol lo que lleva es nada más enfriamiento por aire no utilizan esto son más ligeros y menos costosos los losos tienen una tendencia a ser muy prácticos de hecho hasta se burlan a veces de los mexicanos trajes para exploración de otros cuerpos celestes bueno en realidad nada más ha habido uno solo un solo caso donde se han utilizado trajes para exploración y ese fue la luna de hecho el traje espacial que se llevó para la luna es un traje muy rígido resultó ser muy rígido entonces los astronautas hay videos que ustedes pueden buscar como los astronautas por la falta de gravedad en vez de caminar brincan como conejos pero precisamente no estar acostumbrados a gringo hace que se caigan ni se den por la rigidez del traje y por la falta de práctica de caminar en la luna entonces vean el traje espacial que se diseñó para la luna aquí se puede apreciar que tan grande es en relación al raso del astronauta por las diferentes capas y todas las mangueras todas las conexiones que tenía que tener para tanto para poderse la mochila o dentro de la nave para ser normal y finalmente les traigo el Apolo 15 porque tuve el gusto de ver los astronautas del Apolo 15 allá en el 72 el Apolo 15 fue el primer la primera aventura de exploración en donde el ser humano se llevó hasta su carrito era como un carrito de bolas porque era propulsado por baterías aquí lo interesante es que precisamente como tenía que hacer exploración a distancias y brincar como conejos que extrañan ciertas problemáticas se diseñó este aparato que tiene capacidad para dos pasajeros estas bolsas de aquí donde recogían las muestras de la roca luna de diferentes lugares la comunicación con tierra y las baterías ¿alguien se imagina que pueden haber estado hechas las ruedas de los paus de lunares? ¿quién las habrá hecho? Budia de Euskadi de Euskadi de Euskadi de Euskadi de Euskadi por lo mismo de que no hay Euskadi de sombra es una capa fina de polvo como no hay erración en la luna no hay atmósfera no hay erosión son como esos cartillos que luego cachamos cuando vamos a caminar en el campo así es así es el polvo lunar es como muy adhesivo muy adhesivo entonces por eso los trajes de los astronautas llegan blancos y acaban y más blancos no como ¿quién crees que lava la ropa? exacto inclusive los que llegaron a caer acaban todos todos por todas las cosas se les pega se les agarra hay toda una investigación sobre filtros para el polvo lunar cuando se haga una estación en la luna uno de los problemas es el polvo lunar porque si lo respiras como es un polvo parecido a la ropa volcán como es roca pulverizada entonces es sumamente abrasivo tú lo respiras y te das y te das los colvones y acabas por el polvo entonces han diseñado han diseñado un transporte que así como el traje ruso se abre así se mete el astronauta que va a estar en las visiones estas y el traje siempre viene afuera el traje está colgado de vehículos de exploración se lo ponen se desenchufan el vehículo y bajan a hacer la exploración ¿qué es lo que proponen los creativos cinematográficos sobre trajes espaciales? lo está pensando si podemos ver aquí como flexiona el brazo tiene por supuesto su mochila etcétera su sistema de comunicaciones pero el brazo son trajes muy muy flexibles imagínense un actor metido en un traje espacial no podría actuar entonces son dos propuestas hay otra propuesta aquí más interesante esa es la esa es la esa es la y eso es lo que propone el MIT esta mujer es diseñadora de trajes espaciales y estas líneas son las que mantienen la presión sobre el cuerpo claro también está la parte de la protección contra meteoritos y cuanta cosa pero esa es una tendencia real de cómo mantener la presión sin tener que tener tantas capas de tantas capas y además una presión generada por el aire internamente es la deputidad de la NASA o sea es la directora asociada la segunda al mando de la NASA ¿qué aplicaciones? una cosa interesante es que todo bueno una gran cantidad de cosas se han desarrollado para el espacio y las aplicaciones en tierra entonces en el caso de los trajes espaciales se han diseñado sistemas de aislamiento para bomberos los bomberos están en situaciones de peligro y de mucho calor entonces con estos trajes empleados por agua pueden trabajar mejor también trabajadores industriales del acero de lugares donde hay mucho mucho perdón los corredores de autos tienen un chalet este por supuesto personal militar los temas de absorción en líquidos ¿dónde creen que se inventó el bañado? de hecho fue gracias al primer viaje espacial tripulado en los Estados Unidos Alan Shepard lo subieron a la cápsula y allá lo dejaron en lo que terminaban de hacer todos los ajustes y correcciones y aparar todos los fogitos rojos que tenían antes de lanzarlo y empezaron a pasar las horas entonces Alan dijo oye ¿necesitó el baño? de Houston nos estén en problemas consultaron a los especialistas de vuelo y dijeron no pues se tiene que desconectar porque trae a cuerpo conectados sensores biométricos y llevan corriente entonces ya lo desconectaron le dieron déjalo y así se inició la necesidad de tener un soporte para los líquidos y también para los sólidos los ateos con filtro ven los famosos siludais que ven en inmortalización con desarrollo de espacio controlan las hemorragias postparto en la industria de promotriz para darle mayor comodidad a los asientos materiales para asociación de golpes en el caso de los casos que no tienen como vimos pero ahí están materiales aislantes para recuperar rigo monitor de funciones fisiológicas deportes y salud por decir algunas fuentes el futuro cercano que viene viene a rion viene a rion una nave de exploración espacial extraterrestre y esos son los trajes que están ahorita probando son muy similares a los trajes naranja utilizados en el laborador aquí se ve la compuerta de la nave de prueba y aquí están los astronautas de hecho él es astronauta y es ingeniería mecánica y lo que está probando es la distancia del brazo en el caso de una mujer un hombre para que puedan alcanzar los controles la comodidad del asiento están haciendo los toques están dando a la nave espacial el toque humano les traigo un un traje espacial que es parte de una iniciativa de la fundación Highline Highline Price que se llama Demo Ultra Espacial Puedo Viajar es una novela del escritor Robert Highline es un escritor muy exitoso a nivel de Carl Sagan y este otro es una novela que se llama y también pasamos peos entonces de las regalías que dejaron sus libros hizo una fundación y la fundación promueve un premio que se ha ganado se ha ganado dos veces a Peter Diamandis y a Elon Musk que es el fundador de SpaceX este y comercial tenemos una revista hacia el espacio a la cual los invitamos y aquí está Vladimir y digo Vladimir porque es luso porque es el de Jafio pues ahí se lo prestaron el Jafio entonces aquí está el traje espacial luso como pueden ver no es un casco sin embargo en las fotos se ve inflado y eso que no hay una es la presión entonces este traje lo utilizó Chris Hadfield para subir con los rusos Chris subió tres veces al espacio dos veces en el transbordador y una vez en una cápsula Soyuz es que además caminan así o robados si se fijan tiene aquí estas dos maneras por esta entre el aire y por este el oxígeno por supuesto la manera del oxígeno es más delgada necesitan menos menos mezcla todos estos elementos que tienen aquí son acero son cables de acero para evitar que el traje se infle como globo todos estos elementos también evitan que el traje se infle como globo tiene la parte de atrás también sus tesores y estos dos otra vez por uno van las señales las señales biométricas y por otro las de comunicaciones al cuerpo del astronauta tiene sus zapatitos de color gris que en realidad son cubiertas mientras está en tierra trae la cubierta cuando está en el espacio puede quitar es para proteger este traje igual que los otros que vieron se le quitan los guantes para dar como de al astronauta hasta que tiene que salir al espacio y pesa alrededor de 20 kilos los trajes para salir al espacio pesan de 90 en el caso del Orland pesa como 90 kilos y los otros pesan alrededor de 120 pero claro en el espacio vamos en caída libre y vamos flotando y no hay esa problemática más allá de lo que nos impide movernos si ven aquí en las manos tiene también un ajuste para reducir el volumen del guante y poder que no sea un no se no te deje la mano rígida ¿por qué creen que tienen las puntas de los dedos? no le tenemos la sensibilidad en las yemas entonces es importante que tengan la protección adecuada para poder tener la sensibilidad y que no se escape el aire entonces este traje tiene dos capas nada más la capa que ustedes ven que es un nylon a prueba de las aguras una trama muy robusta y adentro trae una capa de no freno que es la que impide así como los trajes de los buzos impide que el aire se salga y se escape ¿para qué es la válvula? esto es el regulador de la presión aquí el astronauta tiene en el pecho precisamente para que lo pueda y si alguien quiere tomarse una foto de traje adelante aprovecha que este traje está para que ustedes lo puedan tocar lo puedan ver se tome la foto con él afuera afuera del traje y con esto terminamos la exposición 12 minutos para preguntas aprovechen sáquenle todo lo que esto esto de aquí también lo tienen los trajes los trajes naranja de los dos meses y es precisamente para evitar que se infle como globo para estar cómodo acá tienes un indicador de presión que está protegido un un bueno ok alguien quiere tomarse una un un fácil guardamos a la y en su 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿De qué material está hecho el micrófono? Es policarbonato. El mismo tipo de material que se utiliza en las caminas de aviación o en los anteojos. Hace 30 años que policarbonato no era nada barato. Por favor. Oh, vaya. Con los dos. Gracias. Les comento que tuve el gusto de hacer una prueba de entrenamiento de astronauta y sí me subí a la... Mario también estuvo a se inscribió a la convocatoria de... Para la misión. Sí. Va a ser muy agradable. Pásame, pásame. ¡No! ¡Sí, la rechegó! ¿Qué no? ¿Qué no me puedo hablar de él? ¿No estoy liceo? No, pues ya... Nos levantaremos. Gracias. 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 Bueno, pues nada más queda la parte emocionante del curso. bueno aquí está el traje el nombre que tiene el traje y si ven y van a estar si no todos son iguales antes había un cierto límite de estatura más nada por la masa y también por el tamaño desde el transportador espacial nos preguntamos que puede importar las dimensiones y este bien entonces del 11 al 15 de abril tenemos la semana de la cosmonáutica la organizamos junto con la crisis espacial mexicana y tenemos pendiente yo anote esta fecha porque es durante la semana de globales es durante la semana de evaluaciones globales entonces anoten la fecha porque 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 nos falta la evaluación global hoy teníamos la fecha de entrega del tercer parcial ¿no? sí tercer parcial que fue el de las misiones espaciales no tripuladas sí bueno eh tenemos porque sería antes de que sigan platicando sí tenemos la fecha el comercial el comercial no es el comercial como se dice el anuncio su su evaluación global la vamos a hacer el día 11 de abril a las el horario es que les digo yo creo que si me borro el cassette si el día 11 lunes 11 de abril en el auditorio 1 como parte de la semana de la cosmonautica ¿en qué consiste? van a protagonizar una mesa redonda en la que van a hablar de su experiencia en el curso de astrobiología entonces ustedes van a ser los protagonistas de esa mesa redonda en lo que sería formalmente la inauguración de la semana de la cosmonautica en la UAM les digo que estamos organizando con la agencia espacial mexicana vamos a tener es lo que no recuerdo ahora tengo que revisar bien el programa como quedó lo publico hoy en Facebook en Twitter para que tengan bien en Facebook en Twitter ahora regalenles a ustedes una foto con el traje para mandárselas para el premio a todos a todos a todos a todos a todos a todos si salen si salen si salen listos una dos tres ahora con un relajo bien 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 entonces el premio es el día 11 para cerrar ya formar un intercursos le agradecemos a Mario Arreona tanto la presencia de él como de Vladimir que es creo que hace una muy buena experiencia en el que cerro con la participación de gente con experiencia y conocimiento en el tema profe ¿está usando la fotografía? sí un aplauso ok gracias gracias Pablo le mando el agradecimiento el confinamiento el mandamiento el mandamiento directo sobre todo gracias cuando tres los padres los padres ¿está usando la fotografía? ¿está usando la fotografía? ¿está usando la fotografía? ¿está usando Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya fueron todos? Pues chicos, gracias. Gracias. Gracias, Mario. Mucho gusto. Ustedes, no se les olviden, nos vemos aquí el día 11 en el auditorio 1. De cualquier manera lo confirmamos bien ahora y lugar en el Facebook y en Twitter. Por hoy terminamos pasando nada más un minuto. ¡Eh, bravo!